Por el Salvador, por el Salvador, por el Salvador. Bolares, alegría, brisas y emoción. Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor. Cantar y bailar con tu revista cada día. El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. Contraquémonos de felicidad. Siempre contigo está nuestra señal. Y en todo tiempo con el Salvador. Siempre contigo está nuestra señal. Y en todo tiempo con el Salvador. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos ahora a El Salvador. Esto es Hola, con Georgina, con Henry, que se encuentra desde casita. Buenos días, Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Comenzamos un día más por aquí. Miren, obliguito de la semana y qué rico desde casita. Y desde aquí queremos saludar a todas las personas que también están en su casita y que nos están sintonizando todos los días. Nos miran, por ahí nos están escribiendo también que nos dicen, mire, los estoy saludando desde Apopa, los estoy saludando desde Morazán, los saludo desde Aguachapán. Así que saludos a todos ustedes. Y para quienes han tenido que salir a trabajar, también saludos especiales, porque sabemos que también acompañamos a algunas personas que están trabajando y que han puesto ahí el travisor para tener un poquito de compañía, porque están trabajando por un lado, pero ya nos están escuchando, de vez en cuando nos llegan a ver. Saludos a las personas también que en las tiendas nos tienen por ahí también y les estamos haciendo compañía. Así que saludos a todos ustedes. Hoy tenemos un buen programa con mucho contenido y muchos, muchos consejos. Mi estimada Gigi, buenos días, ¿cómo estás? Así es, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecieron, chicos? Yo amanecí como un poquito, no sé si va a ser frío, si va a ser calor, si va a llover, si ya no sé ni qué día estoy, yo ya no sé nada. Lo que sí sé es que a las 9 en punto por Canal 12, de lunes a viernes, está ahora El Salvador. Y eso ya es algo demasiado bueno. Pero bueno, empezamos con todas las pilas del mundo y también hoy quiero decirle a Ana Yancy Clavel a nivel nacional, porque el día de ayer se me olvidó tu cumpleaños. ¿Sabes? Lo tengo que confesar, amiga. No se te olvidó del todo porque me felicitaste en un mensaje. Pero te mandé tu súper regalo, tu carro nuevo con una chonga, así como en el Miss Universo El Salvador 2012, tu carro nuevo, ¿verdad? La chonga, you know, wow, como siempre. Ay, gracias. ¿Cómo la pasaste el día de ayer en tu cumpleaños? Bien, mira, consentida. Yo aquí me tienen... ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Te contame. Mira, no te voy a decir lo que comí. Me da pena decirte lo que comí. Mejor no, me voy a quedar calladita, ahí reservadito, porque si no le puede dar chile, ¿verdad? Aquí el único que nos da chile es Henry. Henry es el único. A ver, voy a adivinar. Todos piensan que a Nayance y Clavel cuando le dicen ¿Querés pupusas? Les va a decir, no, es tuya dieta. Mentira, si a usted viene y le dice a Nayance, te voy a invitar a comer pupusas, ¿cuántas querés? Ah, bueno, para comenzar, cinco revueltas, cuatro de queso, además de eso, dos chocolates, una gaseosa, licuado si hay, y por si fuera poco le va a pedir para llevar y postre también con café. Y queda normal, ¿no? No queda tan llena, ¿eh? Cabal, cabal, ¿cómo es que me conocen ustedes? Bueno, los 28 niños, los 28, un 28, así que lindo, todo fue lindo, muy consentida, en familia, por supuesto, con algunas videollamadas, como debe de ser, ¿verdad? sin salir de casita. Mira, te habíamos conseguido una piñata, así, no tenés idea qué grande era, es más, debíamos... Era enorme, el pastel era delicioso y grande. Visto, le habíamos echado, ¿cuál dulce? No, no, billetes de a cien, estaba llena esa piñata, para que le fueras a reventar, fíjate. Yo estoy en el complejo. Y además de eso, alquilamos un hotel de playa, todos, todos los reunimos ahí, un hotel de playa completo, solo para vos y tus invitados. Me dan entonces el nombre de ese hotel de playa, para ver si puedo pedir algún reembolso, o si podemos hacerlo más adelante, porque... Ya llamé, no se podía. Ya llamé y no se podía, dijeron, no, estaba reservado. Así que, ni modo, se perdió, Ana, te habíamos preparado, mira, era la fiesta del siglo, así como no hay nada de la fiesta del año, sino la del siglo. ¿Sabés quién estaba invitado ahí? ¿Quién? Habíamos invitado al príncipe Harry con la amiga Marco, ya nos habían confirmado, ahí estaba. No me extraña que dijeran que sí iban a venir, porque como fuimos a la boda, ¿se acuerdan que estuvimos invitados? Por supuesto, no me extraña de que dijeran que no iban a venir. Les confirmaron, ¿verdad? Yo le dije, favor con favor, si ustedes nos pidieron el favor, que nosotros fuéramos a la boda para darle realce, pues ustedes háganos el favor y vengan, pues les dije. Entonces, pero, pero les tuvimos que regresar, les dijimos, no, ustedes han de, han de tener ahí un poquito de agenda apretada, así que no vengan, por favor, ahí quédense, ahí les vamos a avisar después, les dije. Ay, no, qué bárbaro. Muchas cosas más. Pero miren, hablando de, yo creo, ¿sabes quién está invitada? ¿Quién? La Julia Roberts. Ah, sí. La Julia Roberts. Claro. Porque yo sé que te gusta la película de ella. Me gusta la película de ella, me encanta. Como cual de todas vos, porque tiene un montón. la película la vi por ustedes, por ustedes, porque una vez estábamos haciendo como, estábamos dramatizando en Hola, yo me acuerdo en el set, estábamos dramatizando la película, que yo les voy a dar las tres curiosidades de ella, porque ha sido difícil y no la había visto. Y no la había visto. Y yo me quedo así como, ah, y la Georgina, muévelo, muévelo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? No entiendo qué está pasando. Hasta que vi la película. ¿Cuál? ¿De cuál estamos hablando vos? Nothing helpful. Espérate, espérate, me ha quedado una luna. ¿De qué película estamos hablando? Henry, la única. La única. Rocky. La única. Rambo. Donde, no, la única donde yo puedo decir, muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo. Pero es que vuelvo a decir, muévelo, muévelo cuando suena el gato voladur. Además de eso. No, no siento. O cuando dice, tú eres mi mamita. Dale más pistas, dale más pistas, Henry, dale más pistas. Vaya, esta película, quiero ver, sale en una bañera, Julia Roberts. Ahí está. En una bañera, Julia Roberts. En una bañera, sí, con un montón, montón de detergente. No, no crean que es jaboncito, sino el baño de espumas, no, fue con detergente. Y aparte que en esa película, Henry, hay una icónica joya. La Pantera Rosa. No, pero no sale la Julia Roberts. Como el regalo que tú le llevabas ayer a la Nayance. Vos decís Titanic, ahí sale una joya. No. Es una, no. Pero es que mira, es que va, dice Gigi que igual a la que yo te llevaba para tu cumpleaños, pero es que esa es la más grande del mundo, entonces no creo que haya un igual. Pues, no. En aquel entonces valía 250 millones de dólares. Ay, imagínate qué barato. No, hombre, si nosotros habíamos... 150 mil. No, 150 mil. Ay, más barato todavía. En las propinas damos eso nosotros. Te voy a, te voy a dar la pista mayor. Ajá. Ajá. La del sombra. La de tanana, 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 Pretty Woman, Mujer Bonita. Esa es. Sí. Esa película de tensión. Ya vienes a verla otra vez. Esa película me gusta bastante, buena. Bueno, entonces veamos las curiosidades que nos trajo a la Jan Ciclabel, veamos. Y bueno, ahí teníamos estas curiosidades, ya ven, saben, es, fíjense que mi curiosidad favorita es cuando dicen novelos 3 mil. Esta película se va a llamar 3 mil, pero por la banda y por la canción le dejaron Pretty Woman, pero era 3 mil porque eso era lo que le pagaba a Julia Roberts, Vivian creo que se llama en la película ella, que le pagaban a Vivian por la semana. Entonces, ¿verdad? Esa es. Imagínate, a último momento decidieron ponerle otro nombre y fue todo un éxito. Sí. No sé si hubiese tenido el mismo éxito si se hubiese llamado 3 mil, porque no es como tan impactante. Y sobre todo con la canción, ¿verdad? La oís y inmediatamente se te vienen las imágenes de la película, o sea, sabés de lo que estás hablando. Creo que es uno de los soundtrack emblemáticos en la historia, de los que más han pegado a nivel mundial. Mira, y sabés que hubieron también otras actrices en aquel entonces que les ofrecieron el papel. Julia Roberts todavía no era muy solicitada en Hollywood. Ajá, muy conocida. Había hecho como dos películas que sí le habían llevado a la fama, pero no tanto, no tanto como lo hizo Pretty Woman. No era tan cotizada. ¿Saben de qué? Sí, no era tan cotizada. Entonces, muchas de las actrices que en aquel entonces eran súper cotizadas, decidieron denegar el papel. ¿Por qué? Porque no le gustaba, uno, que era una trabajadora del sexo. Entonces, eso era lo que no le gustaba. Y dijeron, no, esto no lo quiero hacer, el Dios no me gusta, no sé qué, no sé cuánto, que denigra a la mujer. Entonces, no. Y al final se lo dieron a Julia Roberts. Y que es una de las grandes películas que ha hecho Julia Roberts. Imagínense qué pensaron aquellas actrices que rechazaron esa película después de verla, que es un éxito total. Sí, de hecho este año, 30 años está cumpliendo. Imagínense. Bueno, tiene más años que nosotros, pero ni modo. Fue vos. ¿Qué mí? ¿Qué mua? Sí. Y qué bueno porque vamos a comenzar este día con todas las pilas, con todas las ganas y lo mejor de todo con Olé El Salvador. Así que, ¡iniciamos! ¡Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo con Olé El Salvador. Olé El Salvador. ¡Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor! ¡Cantar, bailar con tu revista cada día! El mejor entretenimiento siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. ¡Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo con Olé El Salvador. ¡Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo con Olé El Salvador! ¡Oh! 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 Hola es alegría, brisas y emoción. Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor. Cantar, bailar con tu revista cada día. El mejor entretenimiento siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. Contagiémonos de felicidad. Continuamos con Hola El Salvador, hoy vamos a un tema muy pero muy importante Y esto nos compete a todos Hoy es el Día Mundial de Concientización del Ruido Así que mucha atención porque nos acompaña el doctor Juan Carlos Carías Ruth Él es otorrinolaringólogo y es miembro de la Asociación de Otorrinolaringología de El Salvador Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto salvarte por este medio Hola, buenos días Henry, buenos días a todos nuestros televidentes y televidentes en El Salvador Y en el mundo entero donde quiera que se encuentren Un saludo en estos tiempos tan especiales Muchas gracias Y bueno, vamos a entrar en materia Desde 1996, cada último miércoles del mes de abril Se trata este tema, hacer conciencia sobre el ruido Pero Juan Carlos, ¿qué es el ruido? Sí, la mejor manera de explicarlo es que nosotros seres humanos oímos y escuchamos Escuchamos es cuando tú y yo estamos en un lugar concurrido, estamos platicando Y tú me estás escuchando a mí, yo te estoy escuchando a ti y estamos entablando una comunicación Y todo aquello alrededor que no nos esté transmitiendo algo es el ruido Pero en medicina le llamamos, en acústica le llamamos ruido aquello que es perturbador A nuestros oídos y a nuestro cerebro De acuerdo En la audición hay escalas y generalmente la escala más aceptada es la escala de los decibeles Es en la que se mide el ruido y se mide en diferentes frecuencias Hablando de la escala, todo aquello que esté arriba de 70 decibeles es lo más aceptado Se considera ruido, porque se considera dañino a nuestros oídos Podemos perder la audición por un ruido muy fuerte Y te digo porque hay muchos mitos alrededor de esto Digamos en Navidad cuando están los cuetes muy fuertes Y nos tapamos los oídos y dicen, ah te puedes quedar sordo O cuando te pones cerca de algo que suena muy duro te dicen que hay problemas de audición O cuando vamos a algunos lugares, a algunos eventos que tienen mucho volumen Que salimos hasta con el oído que nos zumba ¿Hay algún problema de perder audición por esto? Sí, fíjate que déjame en este momento saludar a Nayance y a Georgina Que Georgina es bien ruidosa Entonces nosotros somos una sociedad ruidosa, nada que ver con Georgina Pero somos una sociedad de mucho ruido Y hay dos formas de que el ruido te pueda hacer daño Uno es cuando el sonido es demasiado elevado, demasiado potente Y no necesita que sea en un determinado tiempo Pongamos un ejemplo, el ejemplo de las explosiones Una explosión te puede causar daño Si bien más allá del ruido anatómico por la presión de la onda Pero la onda sonora como tal te puede causar daño Entonces estamos hablando de un daño por ruido intenso De acuerdo, es un instante pero es lo suficientemente elevado como para causar daño Hay otra forma de que el ruido haga daño Es que el ruido no sea tan elevado Pero sea un daño constante, cotidiano Un ejemplo bien palpable es aquellos trabajadores de la construcción Que ocupan perforadores Tú los ves en la calle perforando los baches para hacerlos cuadrados Para hacerlos más profundos, para rellenar O en las construcciones de alto nivel para rellenos Y están perforando y muchas veces no tienen la protección Entonces no va a ser un daño inmediato Pero como es un daño que es constante Es un sonido que es constante Lo hacen día con día Si no se protegen también va a causar daño Entonces en las ciudades Más que en la vida de campo En la vida citadina Nos vemos constantemente influidos por ruidos Arriba de cierto nivel Arriba de los 70 decibeles Y a eso se le llama contaminación acústica Y la contaminación acústica termina causando daño Desgraciadamente nosotros en nuestro país La cultura latina Los salvadoreños somos bien latinos Tenemos contaminación acústica Pero terrible, exacerbada Y a los especialistas muchas veces no se nos escucha Se toma como una broma Tú vas a un restaurante Y el sonido de la música es estridente Tú vas a una venta cualquiera Con música estridente Incluso, y no es un tema personal Pero es cierto Hace poco miraba yo un meme De cómo te despertás en otras partes del mundo Y cómo te despertás en El Salvador Y se refería a los anunciantes de frutas y verduras Entonces eso es contaminación acústica Y pareciera mentira Pero esa contaminación acústica Por cuestión del tiempo En el que se ha Estoy tratando de hacer una seña con mis manos De que no es un sonido alto Sino que es un sonido amplio Es un sonido que es permanente día con día Causa daño Juan Carlos ¿En qué momento podemos determinar Que ya estamos teniendo problemas de audición? Porque hay muchas personas que van a consultar Hasta que definitivamente ya no hay marcha atrás O que ya casi no escuchan Pero ¿Cuándo nos tenemos que alertar Y ponernos en tratamiento? Fíjate que tal vez toquemos el punto Desde un anexo, digamos En una invitación anterior Con una colega llegábamos al canal Cuando no estábamos con esta situación especial En el Día Mundial de la Audición Y si te recordás en aquella época Hablábamos sobre O en aquel programa Hablábamos sobre la vista Y la audición Y hacíamos una comparación Que aquellos que tenían problemas refractarios de la vista Problemas de la visión La mayoría de los problemas de la visión Gracias a Dios tienen corrección Muchas veces médica Digamos de anteojos De medicamento Y otras veces quirúrgica Pero la mayoría de ellos la tienen Y si tú tienes un problema de vista Digamos tu servidor Padece de miopía Se pone los anteojos Y vuelve a la visión 20-20 Con la audición Desgraciadamente No hay nada Que pueda volverte La audición Llamémosla 20-20 No te la puede normalizar Absolutamente nada ¿De acuerdo? Entonces Con la vista Te puedes dar cuenta Rápidamente Porque Simple y sencillamente Te comenzas a tener fallas Entonces Salvo Algunas Excepciones Es muchísimo más fácil En cuanto a la audición Es muchísimo más duro Porque tenés que llegar A cierto decibel Para darte cuenta Que venís perdiendo audición Carlos Un ejemplo Son los militares ¿Sí? Los militares Nos iban a decir Sí Te iba a decir Los militares O por ejemplo La gente que trabaja En aviación Que está expuesta Al ruido ¿Sí? Porque a veces Pensamos como en lo más común Que son los militares Y el uso de las armas Pero también La gente que trabaja Por ejemplo Recibiendo Y despidiendo aviones ¿Sí? La gente que está en tierra Es muy importante Que ocupe su protección Ellos deberían de ocupar Triple protección Un ejemplo Lo que yo estoy ocupando Intracanal Otro en la concha Y un tercero ¿Cómo se llama? De tapadera Porque Estos se están expuestos Cotidianamente Al ruido Y como te digo No hay forma De reparación Entonces ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando ya hay Pérdida auditiva Entonces Aquí viene algo Bien importante Que desgraciadamente En nuestro país No lo hacemos Y es El control cotidiano De la audición Cotidiano Quiere decir En cierto intervalo Entonces ¿Cuándo lo debemos de hacer? Pues nuestro primer control Debería de ser Al nacer Henry En muchos países Más avanzados Con sistemas de salud Más avanzados Se hace lo que se llama El tamizaje auditivo Que es Investigar si el niño Viene escuchando O no viene escuchando Y si viene escuchando Si viene escuchando Normalmente O no De acuerdo Y el segundo Tamizaje Se hace Para la entrada A los niveles educativos Para ver Si el niño Sigue escuchando bien Y nuestras pruebas De audición Deberían de ser Anuales De acuerdo Para todos Si nosotros Somos gente Una consulta Aquellas personas Que tienden a hablar Muy duro A veces Estás en un entorno Donde no necesitas Elevar tanto la voz Pero hay quienes Hablan muy fuerte Puede ser que tengan Problemas de audición Puede ser que tengan Problemas de audición O problemas De la vía Aerodigestiva superior Porque acuérdate Que hay una comunicación Entre la parte De atrás De la nariz Y el oído medio En la dirección Que estoy poniendo Mi dedo Que es la trompa De Usaquio Entonces Aquí Yo El mensaje Cuando hablábamos Fuera de cámara Te decía Uno de los mensajes Que quisiera dejar Es el mensaje De prevención ¿Verdad? Decirle a la gente Más vale prevenir Que lamentar Y en efecto En la audición Créeme que es realmente Cierto Más vale prevenir Que lamentar Hay que consultar Y cualquier médico No necesariamente El otorrinolaringólogo Cualquier médico Está capacitado Para saber Cómo responderle Al paciente Obviamente Finalmente El otorrinolaringólogo El que va a recibir Los pacientes Con ciertas características Especiales Y debería de ser El otorrinolaringólogo El encargado De esto Perfecto Juan Carlos Ya para finalizar Este tema Solo unas recomendaciones Muy rápidas De qué hacer O qué no hacer Para cuidar Nuestra audición Para evitar El ruido También Fíjate que cuando El CHC Crea Este Día Internacional De concientización Sobre el ruido Una de las cosas Es tratar De llegarle a la población Y decirle Mira realmente Cuide sus ruiditos Y si te fijas Es algo Que yo soy un amante Del oído Y Y perennemente Digo Es algo que debemos De considerar Como Un regalo Realmente Que debemos De apreciar Entonces Cuando lo cuidemos Debemos de pensar Que realmente O nos den un consejo Sobre todo Los jóvenes Y los niños Nuestros padres Es un consejo Para nuestro bien Entonces Lo primero Que debemos De decir Es una buena limpieza Y la limpieza Es a través De La pina Sin introducir Nada Al conducto auditivo Y haciendo una limpieza Adelante y atrás Lo segundo En cuanto al ruido Específicamente Es que No nos debemos Exponer A situaciones Que nos puedan Causar daño Acústicamente Y si por cuestiones De trabajo Estamos expuestos Debemos de protegernos Y mientras más Nos protejamos Mejor Porque a veces Dicen No, si con una vez No pasa Absolutamente nada De acuerdo Y como no Con una vez Puede pasar Y más si lo hacemos Cotidianamente Con mayor frecuencia Pues nos va a causar daño Otra de las cosas Que siempre nos preguntan Es si en los celulares O este tipo De auxiliares auditivos Apuntadores Causan daño Y si pueden causar daño Porque el contacto Es directo Y Se hace una cámara Cuando tú pones un tapón Se hace una cámara Por eso es que tú Si te pones El auricular No puedes escuchar Con tanta fineza alrededor Entonces Se da lo que es El rebote acústico Y el rebote acústico Puede causar más daño Entonces por eso decimos Que no se ocupe A niveles estridentes Todo nivel estridente Puede causar daño Tú vas a un concierto Realmente Si te pones cerca De lo que son Los parlantes Pues te puede causar daño Y eso puede suceder Con cualquier tipo De parlante O con cualquier tipo De ruido Henry Ok Perfecto Juan Carlos Muchas gracias Sobre este tema Tenemos pocos segundos Pero te quiero preguntar Dos cosas muy puntuales Juan Carlos Número uno Tú sos miembro De la asociación De otorrinolaringología Del Salvador Y sé que apoyas El puesto Apoyas la presidencia Del doctor Luis Mora ¿Cómo está la asociación En este momento? Fíjate que Estamos trabajando Arduamente El doctor Luis Mora Por cierto Un saludo a él Y a todos los Colegas De su junta directiva Y a los miembros De la asociación En El Salvador Por cuestiones Históricas Que no vienen al caso Hay dos asociaciones La doctora Romero Presidente de una Y el doctor Mora Presidente De lo que llamemos La asociación tradicional Que es la asociación De otorrinolaringología Cirugía de cabeza y cuello Y broncosofagología De El Salvador Entonces Lo que estamos tratando De hacer Es de unir Dignificar Y universalizar La especialidad Entonces En estos tiempos De COVID El doctor Mora Ha estado bien activo Apoyando la gestión Del doctor Milton Brizuela A quien le mandamos Un saludo Que es el presidente Del colegio médico Para tratar de llegar Las recomendaciones Como especialistas A las autoridades Que están manejando Esta situación Y llegar A través de los diferentes medios Nuestras recomendaciones A la población general Que le pedimos Que se quede en casa ¿Verdad? Es increíble Como uno como médico Se ve en la necesidad De tener que salir Si bien es cierto De esto vivimos Pero Exponiéndonos Para ayudar a otros Realmente La gran mayoría De nosotros Si En todo rebaño Hay ovejas Que tienen un mal comportamiento Pero la mayoría Del gremio médico Está bien comprometida Con la salud De sus pacientes Henry Y Es Genoso Que la gente No se quede en casa Exacto Ya se nos está acabando El tiempo de la entrevista Pero Tú eres experto En el área En esta área Que está Tocando Y quiero que des Rápidamente Unos consejos Porque El COVID-19 Todavía nos sigue afectando Y nos va a seguir afectando Durante mucho tiempo Mira El primero es Realmente Que se queden en casa El segundo Es que tratemos De seguir Las recomendaciones Generales Que se están dando Nuestro gobierno El tercero Es bien específico Si te da sintomatología Gripal Porque esto es una enfermedad Que está en estudio Primero se decía Que era una enfermedad Respiratoria Que daba problemas De neumonía Ahora que no Que es un problema De una enfermedad vascular Que da problemas En la microcirculación Con coágulos Y se hablan hasta De ACV En los pacientes Entonces Pero generalmente Comienza con sintomatología Respiratoria Si usted comienza Con sintomatología Respiratoria Usted no está En la capacidad Si no lo están Los médicos En la capacidad De distinguir Si es una gripe común Una influenza O un COVID Quédese en casa Aísles en su habitación Deje a los demás Miembros de su familia Tener los cuidados Con usted Que le dejen el agua Afuera de la puerta Solo Se retiren Usted abre la puerta Agarra el agua La gaseosa La comida Lo que sea Aísles Por cinco Seis Siete días Mientras La sintomatología Mejora Tome medicamentos Adecuados Para la sintomatología Y el cuarto Es bien importante Se habla muchísimo De que si una cosa O si otra cosa No compre medicinas Ni compre cosas Que no va a necesitar Si usted se enferma No se va a automedicar Entonces No compre No contribuye Al desabastecimiento No se automedique Y Y Por último Henry Algo bien importante La gente Que tiene medicación Crónica Que la continúe Tomando Si no Hasta ser Indicado Lo contrario Por su médico De cabecera O a por quien tome Como médico De cabecera Perfecto Saludos a todos Y lo mejor Para ti Y para todos ustedes En el canal Para producción Porque ustedes son la cara Pero hay otros trabajando Y Henry Un saludo Para el personal de salud Que está en la línea primaria Y fuerza Para todos aquellos Que desgraciadamente Son maltratados Por gente desagradecida Tenés toda la razón Mi estimado Juan Carlos Gracias por tus buenos consejos Y por tu tiempo también Un abrazo Y de verdad Gracias por tomarte el tiempo Para platicar este ratito Un abrazo Y a cuidarnos del ruido A cuidarnos del COVID Y a ser mejores personas Cada día Bendiciones mi hermano Bendiciones Muchas gracias Así que ahí tiene Ahí tiene los buenos consejos Del doctor Juan Carlos Garías Ruth Él es otorrinolaringólogo Y miembro de la asociación De otorrinolaringología De El Salvador Hay que seguir los buenos consejos Número uno Ya escuchó Hay que cuidar nuestra audición Hay que hacer conciencia Que estamos haciendo bien Y que estamos haciendo mal Y número dos Con el tema del coronavirus Que ahí estaban los buenos consejos Del doctor Mientras tanto Nosotros continuamos Cúmate, hola De momento ¿Qué vamos a hacer? Seguir acumulando Esos Z puntos Eso era solamente una muestra De los productos Que pueden canjear Yo creo que Aquí ya tenemos claro Qué es lo que necesitamos ¿Verdad? Sí Cacerolas Sarténes Maletas De todo De todo De ganchos La verdad es que queremos todo Mira, permítime Lo estoy anotando en este momento 22-06-7000 A ver, otra vez Otra vez Por si acaso Saque su teléfono Usted también ahí en casita Sáquenlo por ahí Y anótenlo Porque esto número uno Si usted se queda sin su Z gas Solo llama Y ahí le llevan el gas Y además de eso Está acumulando puntos Como ya lo dijeron 22-06-7000 Ahí está Así que Hay que acumular Y yo creo que Ya me alcanza Para la sartén Que les venía diciendo En los últimos días Y ahora voy a comenzar A acumular más Z puntos Para algo más Una vez Vi unos extractores de jugo Eso me hace falta Ya aquí En esto Que ya nos estamos aventurando Un poquito más Hacer muchas más comidas En la casa Estoy viendo la necesidad De adquirir un extractor de jugos Así que Eso creo que va a ser Lo siguiente Fíjense Va Chivísimo Ahí teníamos entonces Las noticias de parte de Z Ya tenemos Ya tenemos seleccionado Seleccionado Pero miren Hay alguien que nos quiere Hablar un poquito Acerca de un día especial Hoy es Un día muy muy especial Sobre todo para los profesionales De la danza Cada 29 de abril Se celebra el día internacional De la danza Y hoy no es la excepción Se va a hacer de una manera Diferente Ya que todos los años Exactamente el 29 de abril Se reúne uno De los principales escenarios Los principales teatros Y hay muchas personas Que llegan a dar ahí Sus demostraciones de baile Los profesionales sobre todo Así que hoy vamos a saludar A todas aquellas agrupaciones O aquellos bailarines independientes Acá en nuestro país Y bueno Es de todas las ramas En las que bailan Puede ser desde folclor Ballet Contemporáneo Salsa Merengue Jazz Hip Hop Rap Hay un montón De géneros de baile Y lo importante Es poder compartir Esa pasión Que se tiene en el baile Ustedes chicas ¿Cuándo O cuál fue la pieza Que les ha gustado más De baile Que han visto Pero en persona No en televisión En persona Fiesta de baile ¿Algún baile? ¿Algún show Que hayas visto de baile? Todos los bailarines Que hayan ahora El Salvador Cuando estábamos Ahí en el set Es impresionante Porque se ven bien coordinados La coreografía También El vestuario Que llama mucho la atención Entonces Esos elementos Hacen el conjunto perfecto Entonces Creo que eso es lo que más He llegado a ver en vivo Sí Está bien ¿Y vos Gigi? Fíjate que A mí me gusta mucho Bueno Obviamente Todos los que dan al programa Desde Mauricio Unía Hasta Gerardo De Fema Dance La Sarita Huete Bueno También Elías Junto a A su academia De salsa Que hemos tenido la oportunidad Los chicos de Crash Que llegan Bueno Billy Grimaldi Los chicos de Crash Bueno Tantas Tanto Tanto Bueno Le gran JT Que llega Porque si no Nos van a regañar Miren Ajá Los musicales Nos van a regañar También de folclor Le parece Que me llega De que siempre En Olé El Salvador Exacto ¿Les parece si vamos a ver La nota del por qué Se celebra este día El Día Internacional de la Danza? Claro Veamos Hola amigos De Hola El Salvador Me encuentro aquí En mi casita Gracias a Dios Todo bien Y quiero pues Mandar un especial saludo A todo el mundo artístico De la danza Porque este día Se celebra El Día Internacional de la Danza Gracias a la UNESCO Y por un homenaje Que se le diera A Jim George No BR De Zuna Dalicio Un coreógrafo bailarín Muy famoso En el cual Le quito prácticamente Casi que el lugar A Tepzikore La Reina de la Danza Pero quiero felicitarles A toda esta gente Que día a día Está mostrando Todo su talento artístico Que trabaja Y lucha Por mantener Una danza profesional Tanto en nuestro país Como internacional Sabemos que es difícil En estos momentos Pero hemos visto Muchos videos De artistas internacionales De la danza Como aquí también De El Salvador Dedicándole A este problema Que tenemos Actualmente El coronavirus Pero gracias a Dios Y por Dios Que con todas las danzas Que hagamos En este día internacional Se va a quitar Esta pandemia Que sufrimos todos Todo el mundo Quiero felicitar A mis colegas Compañeros De El Salvador A lo que dedican A la danza Artística A la danza Profesional A la danza Popular A los grandes De la danza Contemporánea Clásica A mis compañeros Todos Del Ballet Teatro De Mauricio Bonilla Que han sido Muchísimos A los cuales Yo les agradezco Mucho Porque la verdad Que hemos trabajado En conjunto Desde hace mucho tiempo Y para mantener Viva la danza En nuestro país Nos ha costado Un montón Pero gracias a Dios Estamos en esta celebración Y agradecerle A los maestros Que han tenido También la oportunidad De venir a profesionalizar A los bailarines De Padre del Teatro Gente de Cuba De España De toda Centroamérica De Suiza De Japón Bueno hemos tenido Un montón De maestros Y también Un saludo muy especial A mi maestra De toda la vida Pues a La madame Alcir Alonso A la cual yo le debo Muchísimo Sobre mi Trabajo artístico Y a mis compañeros Que de una u otra forma Han trabajado Pero fuertemente Conmigo Que algunos están Ahora en otros países Demostrando su danza Como dice Contreras En España Flor de María Alberge En Honduras Otros colegas Que Samuel Pineda Y Samuel Méndez Que están en Los Ángeles Pero por supuesto A mis compañeros De la vida Aquí Karen Castro Juan Carlos Hernández Alfredo Rivera Bueno son muchísimos Que la verdad Que mencionar A todos Sería muy difícil Pero también A mis colegas Del Jazz Del Jazz De la Escuela Nacional De Danza Que han trabajado Muchísimo De la compañía De danza Bueno Hay una cantidad De gente De la cual Se le tiene que agradecer Muy bien Ahí lo tiene Entonces Es en honor A este A este emblemático Artista Que comenzó A estudiar Aquella Danza Moderna O aquel Tipo de danza Que no estaba Tan apto Para aquella época Pero comenzó A estudiar Nuevas técnicas Es por eso Que ahora Se celebra El Día Internacional De la Danza Fíjense que Hay muchas personas Que comienzan A bailar Ya bastante Tardecito Y a lo mejor No logran Las condiciones Que se hacen Como cuando están Pequeñas Porque la danza Más allá De una diversión Es una disciplina Y quienes se dedican Al arte Han comenzado Desde los cuatro años A prepararse Exacto Pero hay personas Que pueden comenzar A bailar Arriba de los 20 25 años Que a lo mejor No van a lograr Las condiciones Porque se necesita Mucha elasticidad No se va a lograr Tan fácil Pero con mucho ejercicio Puede que lo lleguen A tener Y hay personas Que han logrado Ser famosas Y destacar En este ámbito También Lo importante Es la pasión Que tengas Jordina Tengo una pregunta El twerking Es considerado Fíjate que es parte Es que es parte De un género ¿Moderno quizás? Sí, es parte De un género Ya es el moderno También Está dentro De un género Así como digamos En la salsa Tú tenés Diferentes formas De bailar En el jazz Tenés diferentes Formas de bailar El contemporáneo Que tiene diferentes Técnicas también El dance pool El dance pool También es considerado Ya parte de la danza Es un ejercicio Bastante fuerte Tanto así Que hay muchas personas Que ya pagan Por clases Y hay gimnasios Solo para hacer ejercicio Para él De este género Mira Yo tomé una clase ¿Y qué tal? Aquí vea Entre nos Y saben que al día siguiente Morete Pero moreteada Horriblemente Pero es un ejercicio Que requiere mucha fuerza ¿Qué? Solo porque ayer Fue tu cumpleaños No sé ni siquiera Puedes hablar De estas cosas Ah pues ni les cuento Mi experiencia Con el twerking Tampoco Gracias Ana Si eres una Chicos Hablando de eso Nosotros Nosotros como salvadoreños Tenemos a una Campeona panamericana Que practica El pole dance La chica Zamora Paulina Paulina Ella hace Hace muy bien eso Y tiene mucha fuerza Y obviamente Se le ven Las condiciones Que tiene Tanto así Que ganó Una medalla De oro Wow Increíble ¿Verdad? Y es que hay tantos géneros Y el que más le gusta Se puede Mira Yo en realidad Estuve Bueno Para la boda Les cuento Que nosotros Estábamos Practicando Una cargada Que al final No salí En los ensayos Pero cuando Empecé a ensayar Con tacones Resulta ser Que no No funcionó Porque yo toda Aguada Niña O sea En el momento Cuando estás En el aire Tienes que ponerte Como un poquito Tiesa Verdad Dura No sé En el momento De las cargadas Pero yo no lograba Ponerme así Como muy Porque me veía Como muy incómoda Entonces era como No mejor lo descartamos Lo descartamos Totalmente Me dijeron Entonces fue como Ok lo descartamos No me hagas hablar Y decir lo que quería Lo que pasa es que tú Te querías adelantar A la luna de miel Por eso tú estabas Haciendo Ay Mira Yo no No revelemos esto Vamos a una pausa Continuamos con Más de hoy en El Salvador Más de hoy Nuestra amistad Y continuamos con Más de hoy en El Salvador Gracias por seguir En nuestra sintonía Hoy tenemos una entrevista Muy especial A cargo de la familia De Tigo Que nos trae Excelentes noticias Para esta mañana Estela Castillo Nos acompaña Estela buenos días ¿Cómo está? Muy buenos días Ana Yancy Encantada Y muy agradecida De que hablan Las puertas de Ola El Salvador Para darle Grandes noticias De parte de Tigo A todos nuestros Queridísimos clientes Y también Al resto de salvadoreños Me emocionan Estas nuevas noticias Estela Así que yo no puedo Esperar más Y cuéntenos De que se trata Bueno Ana Yancy Un saludo muy grande A ustedes A nuestros clientes Que están en casita Disfrutando de buen contenido Ahora les queremos Compartir buenísimas noticias De parte de la familia Tigo Y es que sabemos Que la mayoría De familias Y hogares Estamos atravesando Una situación Un poquito difícil Representa un reto Muy grande Mantener nuestras rutinas Y dentro de esas rutinas Mantener nuestros pagos Al día El salvadoreño No solo es luchador Y emprendedor También es muy responsable Y que sabemos Que nuestros clientes Quieren realizar Sus pagos Pero que están Pensándolo muy bien En cómo priorizar Sus responsabilidades En torno a eso Les queremos decir Que hemos preparado Soluciones Para todos nuestros clientes Y se las voy a contar En primer lugar Para los clientes Que tengan la posibilidad De realizar sus pagos Se los agradecemos De una manera enorme Porque es gracias a ustedes Que mantenemos conectado El Salvador Es gracias a ustedes Que continuamos Nuestro trabajo de red Allá afuera Para que los hospitales Los albergues Sigan conectados Y de manera especial Se los queremos agradecer Con premios Por su pago puntual Queremos premiarlos A ustedes Que están haciendo Un esfuerzo muy grande Por realizar sus pagos Entonces Si tienen un plan Móvil post pago Y pueden realizar Su pago a tiempo Vamos a regalarles 30 días De redes sociales Con navegación gratuita Y no solo eso Estas redes sociales También incluyen La navegación De sus apps De música favorita Si tienen Deezer Spotify Apple Music U otras aplicaciones Que pueden verificar En nuestro sitio web La navegación En sus redes sociales Y en sus sitios De música Son gratis Por los próximos 30 días Al realizar su pago Antes O incluyendo La fecha de corte Esa es la primer sorpresa Y la primer noticia ¿Cómo la ves Ana Yance? Es una gran noticia Es una gran sorpresa Porque a mí Que me encanta la música Y que me den 30 días Para que yo pueda navegar De gratis Escuchando la música Que yo quiera Toda la música A cualquier hora Es una excelente noticia Pero hay más ¿Verdad Estela? Hay más Y además Les recordamos Que al tener De forma gratuita Redes sociales Y música Pues van a poder Utilizar Su plan de datos Para otras aplicaciones Que sabemos Que están siendo Muy relevantes En estos días Entonces Este regalo No va a tomar datos De su plan habitual Sin embargo Para nuestros clientes Residenciales También tenemos premios Pues en primer lugar Agradecerles El uso responsable De la conectividad En casa Porque ahora Todos estamos Haciendo teletrabajo O tenemos a los chicos Estudiando online Así que El hacer un buen uso Del internet Se vuelve clave Sabemos que lo están haciendo Pero también sabemos Que de repente Toca salir A hacer las compras básicas O hacer algún trámite Que es muy necesario Y les queremos decir A nuestros clientes Residenciales Que tengan también Un teléfono prepago Les vamos a regalar Ocho días De redes sociales Gratis Para que cuando salgan Tengan manera De seguir conectados Con su casita Y eso es importante Que sigan conectados ¿Verdad? Con la gente Que más ama Porque salen Para lo necesario Ya lo mencionó Para ir al supermercado Quizás O hacer un pago Que es necesario Me gustan Estas dos buenas noticias Son excelentes noticias Sé que toda la familia De Tigo Está trabajando Para llevarnos Lo mejor Desde casita Están haciendo Le están poniendo Su esfuerzo Y es momento Que también Nosotros como salvadoreños Ya lo mencionó Estela Somos responsables Pero hay que continuar Con esa responsabilidad Porque responsabilidad De todos ser puntuales También en nuestros pagos ¿Hay más Estela? ¿Nos quieres compartir algo más? Hay más Sabes Gracias a estos esfuerzos De los hogares Que sí tienen posibilidad De realizar sus pagos Es así como nosotros Podemos ayudar A otros hogares Que sabemos Que les representa Una dificultad Muy grande Mantenerse al día Pese a que quieren hacerlo Y para ellos También hemos desarrollado Soluciones muy específicas Las cuales pueden encontrar En este mismo momento En nuestro sitio web Tigo.com.es Pleca Estamos contigo Estimado cliente Tigo Si usted siempre ha sido puntual Quiere realizar sus pagos Pero en este momento No está seguro Si es el mejor lugar Donde usted puede Poner ese recurso Queremos pedirle Por favor Que nos busque Al ingresar A tigo.com.es Estamos contigo Se encuentra Una pestaña específica Para usted En donde nos puede decir Qué tipo de ayuda Usted estaría dispuesto A recibir Para hacer un esfuerzo En realizar su pago Nuestro equipo Va a verificar Su caso Su antigüedad Su puntualidad En el pasado Y se va a contactar Para darle soluciones Muy específicas Que le representen Un alivio económico En este momento De coyuntura Esto es importante Porque no será necesario Que adjunte Ningún documento Simplemente Que nos exponga Por favor Su situación Para nosotros Poder brindarle Distintas soluciones Muy específicas De acuerdo Al monto de su pago A la fecha de corte De su factura A su antigüedad Y otros factores Que nuestro equipo Va a estar Muy gustoso De analizar Porque es importante Que nos cuenten Su caso Y que nos permitan Darle la oportunidad De evaluar Distintas alternativas Porque hay un tercer Grupo de clientes Que sabemos Que están directamente Afectados por COVID A estos clientes Queremos decirle Tenemos la solución Que usted necesita Al ingresar A nuestro sitio web Le pedimos Que busque La pestaña específica De afectados COVID Que por favor Nos comparta Ciertos datos Y cierta documentación Evidenciando Su afectación Para que le podamos Ofrecer El plan de financiamiento Que nos ha establecido La ley Vamos a estar Muy gustosos De ayudarles Absolutamente A todos nuestros clientes Buenísimo Estela Nos ha traído Excelente noticia Para esta mañana Ahí teníamos La información ¿Cómo podemos hacer Para contactarlos En redes sociales? Sí La manera ideal Es que por favor Ingresen a nuestro sitio web Atigo.com.sb Estamos contigo Sin embargo También les invitamos A estar pendiente De su correo electrónico Y de mensaje de texto Que vamos a estar Utilizando Específicamente Para darles Información De su interés Como esta Que en este momento Les he compartido De igual manera Otras informaciones Que sean de su interés Queridos clientes De verdad Nos estamos esforzando Muchísimo Por ustedes Por darles La mejor conectividad La red que merecen Y sabemos Que contamos Con ustedes Sabemos que El salvadoreño Es solidario Que el salvadoreño Es responsable Y que estamos Muy conscientes Que al realizar El pago Aquellos Que tengan La posibilidad De hacerlo Verdaderamente Ayudamos A los que están En situación Un poquito Más complicada Por lo cual También les quiero Recordar En Tigo Tenemos un portafolio Digital muy robusto Con el cual Ustedes pueden Tener contacto Con nosotros Para consultar Sus facturas Para realizar El pago De sus facturas Para adquirir Saldo prepago O regalarle A otra persona Saldo prepago Tigo Money También les puede Servir Para hacerle Llegar dinero A otras personas Ahora que la distancia Social Es indispensable En Tigo Realmente Estamos asegurándonos De que si hay Distancia social Ustedes tengan Conexión digital Y tengan Todas las herramientas Necesarias Para que vivan Esta nueva normalidad De la mejor Manera posible Así que no olviden Visitar Tigo.com.es Donde van a encontrar Esta y otra Información De su interés Perfecto Ahí está Estela Le queremos agradecer Muchísimo Por su tiempo Gracias por traernos Estas buenas noticias En la mañana Que tanto necesitamos Escuchar Porque Nos inyectamos Solo de cosas negativas Pero Tigo Nos trae excelentes Noticias Que ya nos compartió Estela Así que mil Gracias por su tiempo Gracias a ti Anayansi Gracias a todos Los que nos escuchan Y nos permiten Entrar a sus hogares Los extrañamos Muchísimo Pero sabemos Que juntos Vamos a salir adelante Y que pronto Todo va a mejorar Perfecto Ahí está Estela Ha sido un gusto Hablar con usted Muchas gracias Adiós Anayansi Nos vemos Estela Y bueno Así finalizamos Esta entrevista Mientras tanto Nosotros continuamos Con más de Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Que todo tiempo Con Hola El Salvador Siempre contigo Por bajo Hola Es alegría Trisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos Nos disfrutaremos De amor se inundará Tu día Y tu corazón Compartir siempre Nuestra amistad Contaguémonos De felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Hola El Salvador Bueno Y hemos llegado al final del programa Chicos Se nos acabó la mañana Que rápido pasó No lo puedo creer Pero ha sido bastante productiva Llena de información La hemos pasado súper bien Por supuesto Muchísimas gracias Por acompañarnos Miren ya casi Ya falta Aproximadamente Un poquito más de media hora Por ahí para mediodía Y es momento De comenzar a hacer el arroz Así que si ustedes no pueden hacer arroz También es momento De aprender a hacer arroz Oídense Aprendí a hacer arroz ¿Gelatina? Ya soy experta Ya puedo cocinar Ya me puedo casar Ya puedo ser mamá Así ¿Y qué van a desayunar? De uva de naranja Ajá Gelatina de naranja ¿Y qué van a almorzar? Gelatina de uva Y de cena Gelatina de fresa ¿Y las meriendas? Ustedes no saben Lo que yo aprendí a hacer En la mañana Ponerle fruta Ponerle fruta Por lo menos Gigi Sí, no Yo aprendí a hacer Un yogurcito Con granola Piña y miel ¿Qué les parece? Gigi Te tengo preparada Una gelatina De hígado Hígado ¿Te gusta? Qué delicia Ay También Oí bien Oí esta Anayansi A vos te preparé Una charamusca De sopa de pescado Toquen Gracias Miren que por cierto Mañana es el día mundial De la salsa ¿Y saben qué? ¿Qué? Nos vamos ¿Qué? El día nacional ¿Verdad Henry? El día nacional De la salsa Pero es que mira Yo creo que si pasan El Salvador Pasan todo el mundo Porque Salvador Ya se está Mira Hay más países Hay más países Que se están sumando A esta iniciativa No existe ¿Verdad? No, todavía no es Día internacional De la salsa No es Día mundial De la salsa Es esta iniciativa No sé exactamente Si nació solo en El Salvador Pero más países De Centroamérica Ya lo están celebrando también Y sabemos que se va Va llegando más allá República Dominicana Ya lo está celebrando Y así más países Cada año lo van celebrando Ojalá que el siguiente día El siguiente día Ya sea un día internacional Porque son muchos países Que lo celebran Exacto Es que el salvadoreño No conquista el mundo Porque no quiere Por supuesto Es que no te digo Pues no Es que no te digo Pero mira ¿Qué les parece Si nos vamos Con buena salsa salvadoreña En este día Para que ustedes Desde ya vayan Calentando los motores Nos preparamos Para el día de mañana ¿Les parece? Sí Me parece Sí Por supuesto Y es un grupo Musical salvadoreño Que usted y yo Amamos Ustedes también chicos Aman Que siempre Cada aniversario Lo celebra En Ole El Salvador Canal 12 Ya sabemos Celebró Sus 16 años ¿Verdad? Dentro de De Ole El Salvador Bueno Sus 15 años La fiesta rosa Creo yo De 15 O 14 años Ya no recuerdo Ya estoy Es que aparentena Me tiene mal Todos los años Todos los años Y ya ha celebrado Ellos No solamente Han celebrado En Ole El Salvador Sino con muchísimas personas En muchísimas partes Del mundo Y ellos son En El Salvador All Stars Y lo mejor Es esta versión Que ustedes saben Que a mí me vuelve loca ¿Cuál? Loca Más loca ¿Con cuál no vamos a ir? Y es la versión De Álvaro Torres Busca El Salvador E invitan A Maelo Ruiz ¿De qué estás hablando En Rubina? Estás hablando de ¿De cuál estás hablando? De Van Ole Ah no El último romántico El último romántico El último romántico Así es Y con esta buena salsa Nos vamos Y nos vemos mañana A las 9 de la mañana Por Canal 12 Feliz día Adiós El último romántico El último romántico El último romántico